¿Cuándo despedir a un colaborador? Lo más importante dentro de tu organización, ya sea que estés empezando tu negocio o que vendas miles de millones de dólares, es el equipo, los colaboradores. Y hay cuatro tipos diferentes, ¿cuándo promoverlos y cuándo despedirlos? El primer estereotipo de colaborador es el que tiene tus mismos principios y valores, está alineado a la misión y propósito de tu empresa, pero no está dando los resultados esperados. A ese tipo de colaborador, sin duda, le tienes que dar una segunda oportunidad, capacitarlo y motivarlo para que pueda dar los resultados. El segundo es el que tiene tus mismos principios y valores, está alineado con el propósito de la empresa y además está dando buenos resultados. A él lo tienes que promover y lo tienes que cuidar para que se quede siempre. El tercer tipo es el que no tiene tus principios y valores, tampoco está alineado con los objetivos de la empresa y además no da buenos resultados. A él sácalo de inmediato de tu empresa, no lo vas a extrañar para nada y le haces más daño dejándolo. El cuarto tipo de colaborador es el más peligroso, el peor de todos. Es aquel que no tiene tus mismos principios y valores, que no está comprometido con el equipo ni con el propósito de tu empresa, pero da muy buenos resultados. A este tipo de colaborador es muy difícil dejarlo ir, pero es el que te va a meter sin duda en problemas, el que te va a traicionar y es el primero que debes de sacar, a pesar del dolor de perder los resultados que consigue. Porque él no lo hace por ti o por la empresa, lo hace únicamente por él mismo. Sácalo de inmediato. Cuando tienes un equipo que comparte los mismos principios y que son fieles al propósito común, hay muy poca fricción y pocos conflictos internos. Crea un equipo leal que se capacite para dar resultados.